Tenga en cuenta todas nuestras intenciones por medio de nuestra Madre María, auxilio de los cristianos. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Dios Padre que quiso que María fuese auxiliadora del pueblo cristiano, derrame sobre ustedes la abundancia de su amor. Amén. Cristo Jesús, vencedor de la muerte, que desde la cruz nos dio a su Madre, por Madre, los haga participar en la riqueza de su vida. Amén. El Espíritu Santo que descendió sobre los apóstoles reunido del cenáculo con la Virgen María, les haga en el mundo testigo de la resurrección. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra misa ha culminado. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios.